Una sala y diversa ropa quedaron reducidas a cenizas luego de que se registrara un incendio en la colonia Brisas Poniente la mañana de este sábado. Fue sobre la calle 41 hasta donde se trasladaron elementos de bomberos para sofocar el fuego. El incendio se reportó minutos después de las 7 de la mañana al sistema estatal de emergencia, acudiendo a los cuerpos de rescate así como a policía municipal. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo los daños considerables en una de las recámaras. Los elementos de bomberos realizaron las maniobras correspondientes de enfriamiento para evitar que volviera a prender el fuego. Los propietarios de la vivienda manifestaron que no saben qué fue lo que ocurrió, solo comenzaron a oler, a quemado y salieron a ver qué sucedía. Con imágenes de Fren Maldonado para RCG informó Edgar González.